Nosotros tenemos el instituto dividido en dos, uno es el de todas las carreras docentes y después las tecnicaturas. Y bueno, la tecnicatura, la que haces mención vos, es la tecnicatura en producción agrícola ganadera. Nosotros estamos muy contentos como institución porque encontramos un nicho como para decir, bueno, en esta región es importante formar técnicos. ¿Qué sería? Entre el ingeniero agrónomo y aquel que no tiene ninguna carrera, había un nicho vacío. Entonces nosotros dijimos, qué mejor que una tecnicatura de este corte para esta región. Nosotros tenemos la suerte de contar con un equipo docente de ingenieros agrónomos, veterinarios, es decir, gente que está trabajando, que son profesionales que están trabajando y pudimos hacer buenos lazos como para que nuestros egresados también tengan una inserción laboral. Hicimos lazos con la sociedad rural, de hecho estuvimos el fin de semana y hacemos lazos para que resignificar el lugar del que estudia también, ¿no? Porque si no queda como que estudiás y después te largamos solo. La idea nuestra es acompañar y que los conozcan y que conozcan la carrera, que en Google la pueden encontrar, ¿no? Las tecnicaturas son de tres años, por lo tanto hay una cursada diaria, pero también hay algunas materias que se pueden hacer libres. Y bueno, se está atendiendo, esto sin prometer nada que no se pueda cumplir, se está atendiendo a una cursada que se pueda hacer, siempre va a ser presencial, pero con otras características también, es lo que nos está pidiendo la gente y la dirección, ¿no? Para la inscripción del 2017 hacemos una apuesta muy fuerte nosotros, vamos a abrir todos los profesorados. Digo vamos a abrir porque los tenemos que abrir. El profesorado de lengua, el profesorado de matemática, el profesorado de geografía, de historia, de física y de biología, que antes eran troncos comunes y ahora van a salir puros, ¿no? Por supuesto primaria, especial, hay una demanda muy grande de profesores, por eso no es acercarse porque van a tener salida laboral, sino aquellos que tienen vocación, hay una necesidad de seguir formando recursos humanos que atiendan todo lo que es la docencia, ¿no?